Y continuamos con la segunda y última parte del tema libre albedrío. El hombre muy fácilmente se considera poderoso cuando ha obtenido algún poder espiritual o humano y hasta llega a suponer que puede hacer bien o hacer mal a los demás a voluntad. Se equivocan. Ustedes podrán siempre realizar solo hasta donde las leyes se lo permitan. Y aun cuando pongan todo su empeño en realizar el mal, ese mal que intenten realizar solo les dañará a ustedes. A su espíritu, pues quien lo reciba de ustedes recibirá con ello una forma y un medio para purificarse. Una forma y un medio de eliminar el lastre de su espíritu y una forma y un medio de superar una prueba y elevarse espiritualmente. El mal que pretendan realizar será siempre un mal aparente, como es aparente todo en su mundo de forma, en su mundo de apariencias. Si su libertad, su libre albedrío humano, les capacita para vivir humanamente de acuerdo con su voluntad humana, no deben olvidar que el libre albedrío humano es solo un reflejo, casi siempre distorsionado, del libre albedrío espiritual que expresa la voluntad del espíritu y es en virtud de su libre albedrío espiritual, de su voluntad espiritual, que están en la tierra en estos momentos y que deben trabajar en la obra del Cristo. Por tanto, si la acción determinada por su voluntad humana contrariara su voluntad espiritual expresada en el espacio antes de su encarnación, se produciría en ustedes una desarmonía interna que les perjudicaría intensamente. El libre albedrío humano no es el libre albedrío verdadero. El libre albedrío verdadero es el que utilizaron espiritualmente antes de encarnar para elegir el camino que habrían de recorrer en este periodo en que deben vivir humanamente. Si durante este periodo de encarnación cambian de idea y desisten de la acción que han venido a realizar, lógicamente que la desarmonía que ello producirá solamente a ustedes habrá de perjudicarles. Es así como se han producido en su mundo muchos de los hechos que denominan trágico y que fueron protagonizados por figuras preponderantes de la humanidad. Por su capacidad de acción, por los hechos que realizaron, esos seres humanos representaban la acción de un espíritu más evolucionado que el común de los hombres de su época. La tarea que esos seres debían realizar en la tierra de acuerdo con su propia determinación en el espacio era de naturaleza positiva. Pero su libre albedrío y su voluntad humana cambiaron su decisión espiritual transmutando, en consecuencia, su fuerza positiva de acción en fuerza negativa. En tales casos, el perjuicio real solo va en detrimento de su espíritu, aun cuando esa decisión haya perjudicado a algunos o a muchos seres humanos. Esos seres humanos perjudicados fueron, en realidad, beneficiados espiritualmente porque necesitaban esa purificación dolorosa y la han obtenido. Las leyes lo han permitido y, por tanto, ha habido un beneficio para todos los que debieron sufrir el mal originado por la transmutación negativa efectuada por ese ser que encarnó con una finalidad positiva. Esto significa que, por muy poderosos que sean en el mundo, el poder de su voluntad es limitado. El poder de su libre albedrío es limitado, pues todo suyo, como todo lo que existe, tiene limitación que imponen las leyes divinas. Por tanto, nada podrán hacer que no sea en realidad para su propio bien o para su propio mal, aun cuando, al hacerlo, su voluntad y libre albedrío hayan decidido obrar para el bien o para el mal de otros seres. Mis queridos, y este es el final del tema libre albedrío. Ahora, antes de finalizar, quisiera leerles la invocación del amor. Esta será la oración. unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, y esto es todo. Volveré muy pronto para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este día, todos los temas que hemos tocado y volveré para continuar. Hasta siempre. Gracias.